Llevo con Konstantin cerca de un año. Tenía un viejo camarada de armas que me recomiendo. Antes de eso trabajaba para uno de los clans de Kiev, y durante ese año. ¿Qué es tan habitual tener tan... ¡Uff! Very... thank yous. ¡Llevo! 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 Vaya Vale Vale ¿Aventa de munición? No aumenta de munición Si no es con este fusil No lo hubiese conseguido Se ha timiando vida Escuché esto y me voy a ver No debería haberlo hecho Pero no pude evitarlo El resto no era suficiente Necesitaba algo más Me llevaron a una sala sin ventanas Pensé que estaba muerto Entonces llegó Constantine Me cogió la cabeza con las manos y sonrió Me dijo que lo entendía Que había sido como yo en el pasado Que había pecado Pero que podría conseguir el perdón No he sido más que un objeto contundente Golpeando ciegamente Me dijo que podría redimirme Que tenía una habilidad especial Y que solo necesitaba mejorarla La Trinidad me convertiría en un arma Me llevarían en la buena dirección Casi lloro y beso sus pies Me convertiré en lo que estaba destinado a ser Por la Trinidad Por Constantine Guay Me voy al baño Ahora vuelvo Bien, me estoy mirando Jeje Gracias Gracias. Prosegamos. Prosegamos. No te caigas, no te caigas, no te caigas, no te caigas. 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 ¿Dónde está Aracroft? ¿Dónde está Aracroft? Me la ha marcado ahí, eh. Ojo. Pocas veces hago un sigilo tan perfecto. No me caes bien, ¿eh? Alerta. Parece que hemos perdido contacto con el equipo que barría el fondo del valle. ¿Podéis verlos? ¿Posible presencia fríos? Podrían ser interferencias de radio, pero Constantine no quiere riesgos. Jeje. Vale. ¿Un pergamito? ¿Un pergamino? Supimos de la llegada del profeta a Constantinopla, pero no le dimos importancia. La gran ciudad siempre ha atraído a locos y farsantes a los oídos de Dios. Escuchamos extrañas historias de los milagros del profeta, pero no le buscamos. Sin embargo, le oímos hablar. Oímos la fluida verdad de sus palabras serpenteando por el foro de Constantino. Afirmaba que no hablaba en nombre de Dios, ya que nadie podía hacerlo. Pero su sabiduría era pura y ninguno de los que estábamos en el foro podía negar su verdad. He de saber más de él. Debo volver a escucharme. Me fío de que sea el malo, eh. Porque han estado diciendo todo el rato que solo escucharlo les llena de sabiduría. De sabiduría, como si lo supiese todo, ¿sabes? O sea, al principio lo dije en plan coña, pero... No sé si tenía que matar a esos dos. Pero es que los he visto muy cerca. Por aquí no. Ok. Encontramos el modo de entrar en la catedral. No. A lo mucho apodo de este ruido es un mal comesida. No se puede acabar demasiado con la la unia wünsía de blessing know. Los hombres tratan de include. Cicho? Foro. Llámano a domest協ate para la austella. Y tampoco para la pasión de Catherine Number. Con todo lo espejo. Sin todos mis hombres pueden caer y la 있고 entre ellos. Todos prescindibles, comandante. Lo que importa son los resultados. Nos jugamos demasiado. Nos... Si, ¿verdad? Tiene que estar ahí. ¡No hay que entrar! ¡No hay que entrar! ¡No hay que entrar! ¡No hay que entrar! ¿Qué hija de puta? ¿Van a enganchar los dos? ¿Por qué? Escuchame, la metió un tiro en el pecho. Ah vale, le ha dado en la... en el brazo.. Croft está de cariño. Matadla y traedme a ese maldito atlas. Inmortales... ¿Qué sois exactamente? Es eso. Seguro que lo es. Un antiguo mural. Y esos recipientes. ¿Fuego griego? El ejército inmortal del profeta armado con fuego griego. Era imparable. Pues ha pasado unos años, así que me creo que ahora mismo sean como zombis. Eso no es humano. Oh no. Que mazo vivo. Dios. Deja. Sí. Sí. Ando. Rápido. Los inmortales. ¿Qué narices es eso? Estos recipientes todavía contienen fuego griego. Me pregunto si aún arderá. No. 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 ¡Caído! ¡Cermita preparada! ¡Poned las cargas! ¡Vamos! ¡Aquí vamos con esto! ¡Alejado! ¡Formad entorno! ¡Mantad a la chica! ¡Pero no le deis al objetivo! ¡Está disparando! ¡Está disparando! ¡Las impulsiones más con ella! ¿Dónde mierda está, tío? Vale, vale, ahí, 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 ahí Vale Vale Trece balas... Noventa balas ya No tengo visibilidad ¡No tengo visibilidad! ¡Han acabado con el oculto Alpha en completo! ¡Nosotros equipos han informado de varios contactos! ¡Estamos solos hasta que se abra un paso! ¡No hay tiempo! ¡En el paquete! ¡No podemos perderlo! ¡No! ¡No! ¡No he visto! ¡No! 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 85 balas ¡Curri! 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 Yo siempre he querido probar un reciclador de aire En plan el funcionamiento, siempre lo he querido probar Vale, creo que veo una salida La estatua es inestable. Parece que tendré que usar fuego griego. Solo hay que quitar el resto de soportes. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Nos podemos llevar bien. No tenemos por qué ser enemigos. ¿Estás chispeando? Ah, pues... Si quieres soy directo. Pueden estar por todos lados. Estamos atrapados por ellos. Pero si no vamos a poder salir. No. 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 Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Azufre. Aquí debían de preparar los ingredientes para el fuego griego. Tiene que haber más fuego griego que pueda usar. Hay que encontrarlo. Primero debo encontrar más fuego griego. Pues ahora sabiendo cómo hago directo ahora lo tiro el jodido. Porque ahora sí que lo vas a escuchar una puta mierda. Primero debo encontrar más fuego griego. Primero debo encontrar más fuego griego. Primero debo encontrar más fuego griego. Creo que no he resuelto esto. Tendré que volver. Pero si le he metido una tío y me lo he aguantado. ¡Chuché! Cuidado. ¡Suscríbete! 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 Sólo un soporte más. Parece que necesitaré otra vasija. Primero debo encontrar más fuego griego. Más vasijas de fuego griego. Hay que llevarlas hacia allí. No hay que encontrar más fuertes para rastreales. Lóbulos de fuego griego. La grúa está intacta. Todavía debería girar. ¿Hay algo que gire? ¿Ahí que hay? Todavía debería girar Parece que necesitaré otra base